Y ahora, conozcan a Josué Benjamín, un venezolano de 12 años que esculpe sus sueños con plastilina. No solo ha conquistado premios, también el reconocimiento de muchos famosos por su talento. Beatriz Adrián tiene la historia de este pequeño prodigio. En pocos minutos, Josué Benjamín, de tan solo 12 años, puede convertir un trozo de plastilina en el rostro de un afamado artista o de cualquier persona. Por eso, los colombianos J Balvin, Camilo y hasta Sebastián Yatra lo han felicitado por sus increíbles esculturas. Hey, Josué Benjamín, saludos de parte de J Balvin, mona vibra, eres muy talentoso. Hola, Josué, ¿cómo estás, amiguito? Te habla Sebastián Yatra, aquí saludándote, te felicito por tu talento. Trae a tus tortugas, ninja. Ahora no solo tiene su propio programa de televisión en Nickelodeon, también ganó recientemente el premio Inspiración del año 2021 en los Kid Choice Award. Todo comenzó cuando su madre no pudo comprarle un juguete que quería. Yo estaba súper triste, entonces mi papá me hace un Mario de plastilina, así de sorpresa. Y me enseñó que con la plastilina puedo crear cualquier cosa. Es autodidacta, en 2020 escribió un libro basado en su experiencia. También esculpió en plastilina la batalla de Carabobo con más de 1.500 piezas, buscando un récord Guinness. Y su próximo reto ya tiene alas. Aquí en este avión será mi primera galería de arte. ¡Woohoo! Y además de su arte, le gusta ayudar. Dicta talleres en casas hogares y lanzó un reto llamado Toma mis zapatos, que nació cuando vio a un niño en las calles sin calzado y le obsequió los suyos. Su mensaje lo dedicó a niños y padres. Sigan sus sueños, siempre luchen por ellos. Y a los padres me encantaría decirles que apoyen a sus hijos. Y como todo un artista, se despide. Soy Josué Jarmín, de Carabobo, Venezuela, desde Noticias Caracol. Josué, qué inspirador.